Saludo cordial a todos los televidentes del canal Antena 4 y por supuesto de su programa Catastro al Día. Hoy en nuestra quinta emisión vamos a contarles a todos ustedes qué llevamos, cómo va avanzando toda esta información que se recoge en el municipio de Jardín, en el sector urbano, donde ustedes conocerán de primera mano cómo va este proceso. Es así que hoy vamos a contarles una serie de informaciones, digámoslo, en lo que se refiere a algunos eventos que pasaron en estas dos semanas. Vamos a iniciar contándoles que el pasado 16 de mayo en la Escuela Moisés Rojas, allí estuvimos con la Junta de Acción Comunal La Providencia, donde tuvimos esta socialización con todos estos sectores que conforman esta Junta de Acción Comunal aquí en el municipio, en el casco urbano de Jardín. Un saludo muy cordial para toda la comunidad del municipio de Jardín. Vamos a tocar el tema de la actualización catastral que a la fecha se desarrolla en el municipio de Jardín. Estamos hablando de una actualización catastral con enfoque multipropósito, que significa que no sólo es un catastro que va a beneficiar las arcas de los determinados municipios, sino que va a servir como herramienta toda la información tanto jurídica como física de los predios para el desarrollo de políticas sociales en la comunidad. El pasado 16 de mayo estuvimos reunidos con la Acción Comunal Providencia en la Escuela Moisés Rojas. En esta reunión presentamos a la comunidad todo el proceso, cómo se ingresa al predio. Nosotros llevamos una documentación que ya existe en la base de datos sobre esa información que ya tenemos montada en una plataforma. Vamos a actualizar tanto los datos físicos como jurídicos del inmueble. Muchas personas asistentes manifestaron sus inquietudes respecto a cómo hacíamos la visita, el por qué nosotros deberíamos ingresar a las casas y muy importante, por qué debemos medir, por qué debemos tomar fotografías internas tanto de fachada, piso, baño y cocina. No se trata de que vamos a violar la privacidad de las propiedades de las casas ni de las familias. Es por transparencia y porque es una exigencia del gestor catastral, en este caso la gobernación de Antioquia, que nos da las pautas y las normas que debemos cumplir para que este trabajo quede técnicamente bien realizado. Otra de las inquietudes que presentó la comunidad es que cuando en el inmueble no se encuentra el propietario, nosotros dejamos un volante, en el volante dejamos la dirección de nuestra oficina y el número telefónico con el funcionario que hizo dicha visita para programar una nuevamente. Si en el inmueble existe un niño menor de edad, nosotros no ingresamos al predio hasta cuando no tengamos comunicación con un mayor de edad. En este momento nosotros, en cuanto a recorrido, vamos bajando por la carrera 5, cercano al hospital. En estos momentos, próximamente, yo creo que en unos 15 días estaríamos terminando las visitas en el sector urbano. Nos queda una socialización con la comunidad Simón Bolívar, que sería del hospital para abajo. Entonces, nosotros en este momento hemos barrido aproximadamente un 70% de los predios urbanos. nos queda faltando un 30% que corresponde aproximadamente a 800-900 predios que aspiramos cumplirlos a más tardar a fin de este mes. Entonces, hay muchas inquietudes respecto a los predios que ya visitó la otra empresa contratista en el año 2021. valor más, se le ha expuesto a las personas que tienen inquietudes en cuanto a la fabricación de sus áreas. Nosotros las estamos haciendo y les estamos cumpliendo porque los visitamos y a su vez le damos un informe técnico el por qué el predio cambió o no cambió con respecto a su área de terreno o área construida. La socialización es importante para que ustedes de primera mano conozcan cómo son las visitas de lo que se está llevando a cabo en esta recolección de información, muestra fotográfica de cada uno de los predios y ustedes tengan la tranquilidad de dejar ingresar a nuestros funcionarios. Pasando de tema, el pasado jueves 26 de mayo estuvimos en el Honorable Consejo Municipal donde Catastro Departamental y nuestra compañía Geosal como operadora del Catastro Multipropósito estuvimos dando un informe de todo lo que se lleva en este avance de actualización catastral aquí en el municipio de Jardín. Vamos a los apuntes. Tuvimos una reunión con el Honorable Consejo de Jardín con la gerencia de Catastro Departamental donde se expuso el avance del proyecto lo importante del desarrollo del proyecto y la tecnología que se está implementando que esto va en beneficio de la comunidad no sólo como una herramienta fiscal porque si lógicamente hay ingresos para el municipio toda esta información sirve para otros desarrollos de política social formalizaciones de predios, reubicaciones, programas de pavimentación o sea, en la medida que la administración del municipio estime conveniente utilizar esos recursos. Siguiendo con toda la información queremos contarles que Walter Alonso Villa nuestro coordinador de proyecto les cuenta a todos ustedes cómo será este proceso de recolección de información en el sector rural ya que estamos a puertas de iniciar con todo el casco rural del municipio de Jardín. Una vez nosotros terminemos el sector urbano vamos a iniciar lo que se llama la socialización en el sector rural no es la misma metodología en cuanto a la herramienta porque en la parte urbana manejamos planos, manzaneros pero ya en la parte rural manejamos ortofotomapas algo parecido a esta imagen donde vamos a tener el detalle de las quebradas, los filos, los cercos en cambio en la parte urbana pues más que todo vamos a encontrar muros de medianería solares o de pronto quebradas. Es muy importante la socialización en el sector rural ¿por qué? Porque el desplazamiento es más demorado muchas personas han venido acá han manifestado sus inquietudes les hemos recibido toda la documentación y en la medida que hagamos la socialización a partir de aproximadamente un mes vamos a estar con las acciones comunales en las acciones comunales se va a exponer cómo vamos a desarrollar el trabajo hay una propuesta y es muy importante tener en cuenta que los auxiliarios o las personas que van a acompañar nuestro personal de campo van acompañados de una persona de la zona como se dice un baquiano una persona que conozca los caminos que conozca los desechos pero ante todo que la comunidad reconozca a esta persona para mayor tranquilidad de todos en el sector rural ya no vamos a hablar como en el sector urbano que es de metros cuadrados sino de hectáreas entonces es muy importante que si está el propietario nos acompañe y nos indique por dónde van sus linderos no indica ello que en la base actual esté malo no puede ser que esté bueno pero como estamos desactualizando muchas veces en ese predio pudo haber una subdivisión se pudo haber reloteado pudo haber cambiado de propietario haber vendido parte del predio entonces todos este tipo de actos jurídicos nosotros los tenemos que representar en el ortofotomapa catastral que no es lo mismo que una imagen de Google sino que es un plano rectificado ortogonalmente de tal manera que nos da escala en unas distancias horizontales entonces la invitación a toda la comunidad es que nos sigan colaborando hasta el momento hemos encontrado pues mucha colaboración algunas personas se han mostrado pues como renuentes pero posteriormente se les expone de qué se trata el trabajo y los beneficios que puede traer a la misma comunidad entonces la invitación nuevamente es decirles la empresa Geosat S.A. como operador catastral tiene la tecnología el personal técnico calificado y con toda la colaboración de los propietarios vamos a hacer un trabajo lo más bueno posible con la realidad física y jurídica de los inmuebles por otro lado queremos contarle a la comunidad jardineña que el pasado sábado 4 de junio estuvimos en aso comunal con los presidentes de las juntas de acción comunal fue allí donde el ingeniero John Sergio Marulanda Orozco expuso todo lo que se realizará en esta actualización catastral en el sector rural estuvimos con la compañía de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad haciendo la primera socialización del catastro multipropósito esta socialización que vamos a hacer la estamos haciendo en todas las veredas hoy estamos aquí con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y nos dieron la información que es muy importante van a empezar a hacer este trabajo en todas las zonas rurales y es importante saber cómo van a llegar quiénes nos van a acompañar y cómo van a estar en las comunidades por eso estamos hoy y vamos a mirar que tenemos muchos problemas en las comunidades con nuestros con nuestros predios a veces no coinciden las áreas otras veces con linderos que no son con colindiantes que no son y es importante que después de más de 13 años de no hacerlo en nuestro municipio lo vamos a tener o sea no es para asustarnos ni nada por el estilo simplemente es mirar de que hoy desde que hoy vamos a empezar a hacer esa solicitación y que vamos a llegar a todos los rincones del municipio con este gran programa que es importante porque nos va a servir a nosotros para saber en realidad qué área tenemos y qué tenemos en nuestro campo así que los quiero invitar a que no nos asustemos porque es como que ah no algo grande algo malo nos va a pasar no de pronto puede ser algo bueno saber qué tenemos en realidad cuál es el área cuáles son nuestros linderos y a organizar todas estas cositas que son tan importantes y de todas maneras es algo de ley no es algo que a este municipio se le ocurrió sino que es algo de ley y va a pasar en todo el país así que hoy iniciamos y esperemos de que nos sirva para saber realmente qué es lo que tenemos muchas gracias a ver es muy importante porque es que en la cuestión de actualización catastral estamos como analfabetas tenemos muchas inquietudes y acá estamos pues como haciendo las preguntas de las inquietudes de todo lo lo que concierne a la actualización catastral los beneficios serían porque es que hay muchos hay muchos que están pagando más por lo que por el territorio que tienen otros pagan menos entonces ya sería como ser más equitativos de igualdad en la actualización catastral esperamos que sea pues como el objetivo de esta actualización ¿por qué es importante que hayan socializado con nosotros este proyecto? porque la mayoría de los presidentes de acción comunal si no somos todos conocemos nuestro entorno conocemos nuestros sectores conocemos nuestros linderos sabemos por dónde va cada linderos si hay servidumbres si no hay servidumbres al mismo tiempo sirve esta socialización para evitar de pronto conflictos entre los mismos vecinos que es que resulta que es que yo vendí y por aquí había una servidumbre entonces el que compró compró sin servidumbre no lo que hay en escritura hay en escritura y siempre reposará en escritura caso personal el mío hace cinco años llevo un proceso con mi vecino pues para organizar unos linderos no nos han solucionado nada pero con este nuevo proyecto podemos solucionarlo la idea es que siempre y cuando las dos partes estemos de acuerdo se hace actualización de linderos se lleva mapas se organiza todo y no hay necesidad de estar en unos juzgados de gastar la plata en abogados ni nada en esas cosas siempre y cuando haya una socialización y haya un un conocimiento de ambas partes y los dos estemos de acuerdo se pueden llevar a cabo todas estas cosas y así ahorramos muchas cosas en nuestras comunidades y para ir cerrando nuestra quinta emisión de Catastro al Día queremos llevarles a todos ustedes un video institucional donde mostramos cómo son las visitas de nuestros funcionarios desde que llegan al predio hasta el plano cartográfico en las oficinas en las instalaciones de Geosat donde se hace todo el proceso de recolección de información ¡Suscríbete al canal! 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 También nos pueden escribir a través del correo e-mail catastro.jardin.com.co A todos ustedes mil gracias. Dios los bendiga. Amén.